En el movimiento de... Si, escuchamos un vecino, Leandro. Cuando capaz de tirar el tiro pasó alguien. Porque pasan siempre el patrullero por acá, porque acá a la vuelta está la policía. Y siempre pasan y bueno. Y habrán tirado y se encontraron que una calle sin salida, vámonos. ¿A qué hora fue exactamente? Yo calculo que habrá sido 9 y media, 9 y 20, porque yo salí justo 8 y media, 9 menos cuarto acá, y cuando vine me encontré con este problema. ¿Escuchaste si el muchacho murió inmediatamente? No, ni me acerqué, la verdad que... ¿Discusión? ¿Alguna pedida? Nada, 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 no sé nada de eso. ¿Te llama la atención también a la vuelta y un destacamiento de la policía? Sí, sí, pasan todos los días, todos los días. ¿No les parece raro entonces? No, no, no me parece raro, me parece que tuvieron suerte. Yo te digo que tuvieron suerte, porque yo te puedo asegurar que vos estás 5 minutos y pasan 10 patrulleros. Pasaron ellos, vieron la oportunidad, 2 segundos, y se fueron. Es así de rápido, ellos tienen suerte. ¿Se generó un tiroteo? No, no, dice que fue un solo tiro. ¿Un solo tiro? Un solo tiro. Yo para mí, los muchachos esperaban que eran policías, y es como ellos, ladrón contra policías, el que tira primero gana. Es así, y siempre tienen la suerte de ellos. ¿No se llevaron la moto tampoco? No, no, el muchacho quedó tirado ahí, y el muchacho quedó al lado del auto rojo. ¿Dónde tenía el impacto de barra? En el corazón, dice, por ahí cerca. ¿Vive un policía también en esta propiedad? Sí, me interesa, sí. Pero yo no lo conozco al muchacho. No lo conozco, hace mucho estoy acá, pero no lo conozco. ¿Se sabe si le robaron el arma? No sé, eso sí que no sé. La verdad que no tengo ni idea. No, no tengo ni idea si le robaron el arma. ¿De la zona qué podemos decir? Por lo que decís, seguro. Sí, sí, sí. No es un barrio que todos los días están robando. ¿Te sorprende esto? Sí, sí, me sorprende, me sorprende porque no es... A ver, ¿te roban qué te roban? La cubierta del auto. Pero no es que todos los días entran a las casas, ¡uh, esto es un asalto! Nunca, jamás. Jamás. Porque pasan todos los días auto. Todos los días, es como una avenida esto. ¿Qué piensan ustedes como vecinos, más allá que no les robaron nada? ¿Podría haber sido que lo venían siguiendo? No, no, no. Fue al azar. Al voleo. Al voleo. Pasaron tres con moto y... ¡Uy, mirá qué linda moto! Ya está. Le podía haber tocado a otro pibito. Pero, no, no, no. La verdad que, como yo digo, estuvieron en suerte. Yo lo digo siempre, estuvieron en suerte. Le podía pasar a él, a ellos que el muchacho iba, se acababa el arma y mataba a los seis. ¿Tenés idea si pudieron trasladar al policía o murió aquí? Murió ahí. Ahí está, sí, sí. El muchacho murió ahí en el auto, lo cargaron, se lo llevaron y después cargaron la moto y se lo llevaron. No, no. Bueno, chicos, el testimonio de un vecino manifestaba, una zona bastante segura, a unos 200 metros hay una delegación policial, dice que constantemente esta zona es patrullada y lo cierto es que fue alrededor de las 9 y media, 10 de la noche, nosotros en un primer momento teníamos otro horario. Lo que sí confirman eran que eran tres motos con varios delincuentes y ahora nos inclinamos más la hipótesis que teníamos, una de las dos, al voleo. Pasaron, observaron a este hombre en moto, de civil, les interesó, lo interceptaron y ahí se provoca este asalto. Recibe un tiro, nosotros teníamos la primera información en la cabeza, acá el vecino nos manifiesta que fue a un costado y el policía muere en este lugar. Quintana, Luis María Drago, en la intersección de las calles, esto es zona de Castelar. Si les parece volvemos con ustedes. Como no, en minutos, Mariano, Gracias, Mariana. Gracias, hasta luego.